¡Mijitos chulos, bienvenidos a Michoacán! Plantar un árbol es sinónimo de sembrar vida y conservar nuestros bosques es una de las acciones humanas más importantes para preservar nuestro planeta y detener su acelerado deterioro. En el estado de Michoacán existe una comunidad que está impactando al mundo entero por la increíble organización y estrategia que tienen para cuidar y aprovechar de manera responsable su bosque. Brigadas contra incendios, reforestación y vigilancia para la tala indiscriminada e ilegal son parte de sus acciones. Visite esta comunidad que ofrece tours por este bosque, visitas al Paricutín y actividades turísticas que forman parte de lo que están haciendo para sostenerse económicamente. Quiero que vean el increíble bosque en el que me encuentro que está ubicado en el estado de Michoacán. Mijitos, si no existieran personas que todos los días están luchando para conservar este lugar y también personas y empresas que están en pro del medio ambiente, nada de esto existiría. Yo siempre les he hablado de ser viajeros responsables y es por eso que en este video vamos a hacer turismo rural y ecoturismo. Me voy a quedar en unas cabañas ecoturísticas que están adentradas en este bosque. Voy también a subir el volcán Paricutín y a recorrer el bosque y conocer un poco más de la historia que hay detrás del cuidado y del aprovechamiento responsable de este lugar, pero de la mano de comuneros y de gente que está haciendo cosas increíbles por nuestro planeta. ¿Si les parece bien? ¡Comenzamos! Muy bien, comienzo este viaje recorriendo el hermoso bosque en el que estoy, que se encuentra en la comunidad indígena del Nuevo San Juan Parangaricutiro. Este bosque es operado y cuidado por comuneros que ustedes van a ver, me van a acompañar a lo largo del viaje, porque ellos me van a explicar cómo aprovechan de manera responsable el bosque y por qué tienen la certificación del FSC. Más adelantito les voy a explicar qué es el FSC. Bueno, resulta que ahorita lo que me han dicho hasta el momento es que por cada área en donde ellos extraen árboles para vender la materia prima de donde se crean productos de consumo como el papel, el cartón, entre otros, reforestan. Y con esto el bosque se conserva y crece. Entonces, vamos a conocer a los comuneros, vamos a conocer la historia y a recorrer el bosque. En mis manos tengo una gran responsabilidad, porque imagínense nada más que de estas pequeñas semillitas nacen y surgen esos enormes pinos que están viendo a mis espaldas. Es del choque de dos conos que sacan estas pequeñas semillas y vean nada más el tamañón. Ahorita vamos a acercarnos al bosque y vamos a adentrarnos para que vean qué grandotes están estos pinos hermosos. Y también vamos a conocer diferentes semillas de las que surgen árboles enormes. ¡Ay, no! Espérate que ya se me cayó un árbol. Estamos en la incubadora, por decirlo de una manera coloquial, y es aquí en donde ayudan a que germine esta semillita chiquita que ustedes vieron. Es decir, aquí les ponen todas las condiciones para ganarle al tiempo y para que esta semillita pueda germinar más rápido. Después de estar en la incubadora, estos chiquitos se vienen acá. Y están aproximadamente nueve meses y ya después están listos para irse al bosque y ser reforestados y ahí crecer naturalmente. ¡Vean qué hermoso! Como ya vimos, hay diferentes tipos de árboles. Estamos encontrando muchos. Y escuchen esta gran iniciativa. Aquí tienen el famoso pino Douglas. Es el que ustedes ven en los centros comerciales que vienen de Estados Unidos y que ya están cortados y sirven como árboles de Navidad. Bueno, eso es la función que les dan las personas. Pero desafortunadamente los venden y están, les digo, cortados. Están muertos. Es por eso que una vez que la Navidad termina, están en el bote de la basura. Lo que en esta comunidad quieren hacer es vender los pinos Douglas vivos. Es decir, que la gente los conserve en sus hogares y que cada año los adorne, pero que los conserven. Que mantengan vivo al arbolito y que no muera y no termine en el bote de la basura. Miren, les platico. Esta área ya fue aprovechada y ahorita estamos en la camioneta porque vamos a llegar a un punto en donde nos vamos a adentrar al bosque. Pero bueno, ya en esta zona se puede ver que es una área que ya fue aprovechada y ya está reforestada. Miren, chequen. Ahí están los arbolitos pequeñitos felices. ¡Muy bien! Van a volver a crecer como este, mijito. Está harto grande. Me están dando este envase de cartón. Si ustedes no sabían, el cartón tarda mucho menos tiempo en degradarse. Es sustentable y también reciclable. Este es de Tetra Pak. Si ustedes van a su refri seguramente verán en muchísimos de los productos el sello de Tetra Pak porque hay marcas que envasan en cartón y bueno, pues ahí ponen jugos, aguas saborizadas, lácteos, entre muchos otros. Y resulta que Tetra Pak, me decían, solamente compra cartón en bosques. En este bosque, por ejemplo, que tiene la certificación del FSC. El FSC, para que ustedes lo sepan, porque ya ahorita me lo explicaron, es una ONG internacional que da los estándares de certificación a los bosques que operan de manera responsable. Ellos son los que ponen todas las reglas y la política para tener el sello del FSC, que no es nada sencillo de obtener, mijitos. De hecho, Tetra Pak tiene la certificación de cadena de custodia. ¿Esto qué significa? Me estaban ahorita explicando. Cadena de custodia quiere decir que todo lo que se hizo para elaborar este cartón, desde el proceso de su producción hasta el reciclaje, está completamente certificado porque se hace de manera responsable con el medio ambiente, mijitos. Así que si ustedes compran productos que tengan este sellito, búsquenlos. Yo ahora lo voy a hacer de ahí en adelante y ahora que tengo el conocimiento, gracias a todo lo que me están explicando, no solo están ayudando al medio ambiente, sino también a la comunidad que depende de vender esta materia prima para crear productos como el cartón. Esta área ya fue aprovechada y quiero que observen la cantidad de árboles que hay. Así es como se ve un bosque cuando es aprovechado de manera responsable. A esto nos referimos cuando les explicaba que tienen la certificación de FSC y que tienen un gran cuidado por el medio ambiente. Se escuchan muchos pájaros, el olor es delicioso. Esto quiere decir que es un bosque completamente vivo. En términos prácticos, todo lo que se hizo para obtener este cartón desde la extracción de la materia prima de este árbol se está haciendo de una manera responsable y en pro del medio ambiente. Quiero presentarles a una amiga muy especial. Ella es Tania Caro, quien me va a acompañar también a lo largo de estos días y es de FSC México. ¿Cómo estás? Hola, Mariel. Oye, a ver, dinos de una manera súper coloquial qué es el FSC. FSC es una organización internacional ambiental, no gubernamental, la cual establece las reglas para los propietarios de bosques se certifiquen para un manejo forestal responsable. para seguir disfrutando del bosque, para que todos tengamos bosques para todos, bosques para siempre. Oye, y nos decías algo bien interesante. Las personas, por ejemplo, de Alemania, ya buscan el sello de FSC porque saben muy bien que esos son productos hechos de manera responsable con el medio ambiente. Exacto, en la zona de la región europea FSC ya está un poco más consolidado como marca para consumo responsable y aquí en México estamos haciendo lo propio, fomentando que busquen el sello, que lo prefieran y que si no lo tienen pidan a las personas, a las empresas que utilicen insumos certificados. Pues aquí en la comunidad tratamos de hacer un buen trabajo para que zonas como estas se mantengan. obviamente se hacen trabajos de manejo responsables y lo que queremos es eso que continúe aquí en la comunidad. Las personas que iniciaron todos estos trabajos de organización, de trabajo, ahora nos toca a nosotros, digamos, otra generación continuar con estos trabajos y lo que queremos es mantenerlo, incluso mejorarlo o incrementar también la productividad del bosque, pero seguir conservando estas zonas que son tan importantes ecológicamente. Entonces queremos mantenerlas para que también las generaciones que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, también puedan seguir disfrutando de estos beneficios y recursos naturales como los que estamos contando ahora nosotros. Una fotito. Acá muchachos. Una, dos, tres, digan. ¿Qué quieren decir? Para la garicultura y mi cuadro. ¡Órale, gritándolo! Una, dos, tres, ¡paranga, aricutirimi, juaro! Escuchen la rolota que estamos oyendo, ¿eh? Árboles de la barranca. Pa' la barranca a sembrar surcos de arroz yo te sé ñare chamaca como sé banco hermandos. Les presento la opción de hospedaje. Estoy en el centro ecoturístico Pancingo y este lugar también pertenece a los comuneros. Ellos se han diversificado y aparte de cuidar el bosque y de hacer diferentes actividades económicas para que el pueblo pueda progresar tienen este centro ecoturístico. Hay cabañas súper bonitas de madera como la que ustedes están viendo acá atrás que es en la que yo me voy a quedar y pueden venir con su familia. Hay cabañas hasta para ocho personas, para dos personas, cuatro personas y algo increíble es que está en medio del bosque que ustedes van a conocer. De aquí parten para hacer diferentes actividades. Todos los recorridos que estoy haciendo son partiendo de aquí. Estamos llegando al volcán Paricutín porque hoy vamos a subirlo. Este es el volcán más joven de Michoacán y está a una hora del centro ecoturístico. Como les explicaba en el centro ecoturístico organizan varios recorridos y uno de esos es venir al Paricutín. Vamos a subir 400 metros y me estaban explicando que este volcán es el más joven de Michoacán que hizo erupción en 1943. Perdón, mijitos, vengo sacando el bofe. Y también me decían que este fue el volcán que una vez que hizo erupción enterró al pueblo de San Juan Parangaricutiro. Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando. Canto horrible, lo sé. Ahí vamos, ahí vamos. ven este humo que está pegándome casi en la cara. Bueno, resulta que estamos en un subcráter. Esta zona se llama Los Hornitos y es justamente porque ustedes van a encontrar áreas en donde está saliendo vapor. es impresionante de verdad. Me decían que en lo profundo del volcán la piedra volcánica todavía está caliente. Entonces, esto provoca que salga vaporcito. Como el volcán está en periodo de enfriamiento, pero eso sí, no tiene el riesgo de erupción, van a encontrar estas zonas. Es de verdad como si estuvieran en un temazcal o como si se quisieran dar vaporcito en el rostro. Tengan cuidado, no se vayan a acercar tanto. Miren, aquí está. Para abrir los poros de la piel. El tip para subir un lugar y para escalar es tener tres puntos de apoyo siempre. Yo muchas veces traigo la cámara y no puedo traer tres puntos de apoyo, pero ya tengo un poquito más de experiencia en esto. De cualquier forma ustedes siempre traten de tener punto de apoyo uno, dos, tres, siempre. Llegamos al cráter de este increíble volcán. Oigan, qué maravilla. Yo no tenía de verdad el gusto de conocer el Paricutín. Está hermoso y lo que le sigue. A ver, les platico. El cráter hacia abajo está aproximadamente a 100 metros, pero si ustedes llegan a esa punta están a 2,800 metros sobre el nivel del mar y desde la base del volcán hasta acá arriba son 400 metros de altura. Vale por completo la pena que lleguen hasta aquí para ver esta maravilla natural. ¡Mijidrón, rífate estas imágenes! ¡Gracias! ¡Gracias! Alguien se le desprendió la suela de sus tenis. Como esto es basura nos lo vamos a llevar y aquí nos van a hacer el favor. Y así es como baja una mujer de adebrada. O sea, Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando. vean a este loco con todo y equipo como está bajando estás loco agua casi se cae. ¡Gracias! 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 ¡Llegamos! Para que chequen el dato Esta es la bajada En realidad está bastante empinada En serio que la imagen y el video no le hace justicia Está empinado esto y lo que le sigue ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaros! Con ustedes la Cueva de Lava A través de esta impresionante cavidad formada por rocas volcánicas Puedes caminar y tener una perspectiva visual distinta De lo que el volcán Paricutín dejó a su paso cuando hizo erupción Después nos trasladamos a un sitio que es sagrado para esta comunidad No hombre, pues yo ni tantito San Juan Parangaricutiro del pueblo se fue de Esparagán ¡No! ¡Fuego! La palabra que más se equivocan es esta Parangaricutirimicuareando Este famoso hombre nos va a decir El trabalenguas rápido San Juan Parangaricutiro, pueblo que fue de Esparangaricutirizado Por Mocán Paricutín, ya anduve en San Juan Parangaricutiro Parangaricutirimicuareando Aquí hay que lo de Esparangaricutiriz Y será un desparangaricutirizador Se lo puedo decir hasta al revés ¿Qué? Volteando para allá Al revés Hasta, a ver Y llegamos a las ruinas de San Juan Parangaricutiro Y estamos subiendo Vamos a llegar a un área en donde se puede observar Cómo quedó enterrada por esta lava volcánica La iglesia Solo sobresale una torre de la iglesia Y este lugar es muy sagrado, mijitos Para el pueblo, para la comunidad en general Así que les pido atentamente Que cuiden muchísimo el sitio Por favor, no está tan controlado Y eso provoca que haya gente irresponsable Que tira basura O que viene a rayar las piedras No rayen No tiren basura Sean viajeros responsables Esto no se hace No rayen por favor Si encuentran basura A favor de llevársela Venimos caminando y de pronto ¡Wow! Vean nada más Qué impresionante Cómo se ve Que sobresale únicamente la torre Porque abajo está Abajo de toda esta lava Está la iglesia Que cuando el volcán hizo erupción Pues evidentemente Cubrió absolutamente todo ¡Increíble! ¡Suscríbete al canal! Sería imposible poner en un solo video todo lo vivido. Recorrer este bosque que se ha convertido en orgullo de México, convivir durante tres días con los comuneros, comer las delicias de Michoacán preparadas por cocineras tradicionales, ver a jóvenes que siguen preservando sus raíces, visitar una escuela purépecha fomentada por los mismos comuneros y mucho más me permitió tener una experiencia de viaje en la que la admiración, el respeto y el agradecimiento no caben en 25 minutos. Hoy confirmo que en México hay gente que todos los días está trabajando para conservar nuestro planeta y hacer de este un mundo mejor. ¡Arriba Michoacán! ¡Y arriba el pueblo Zafón para Calicutiro! De esta manera me despido de este video. Espero de verdad que lo hayan disfrutado mucho. Mijitos, muchísimas gracias por recibirme. ¡Uh, la pasamos la verdad bastante bien! Adiós. Como ustedes lo vieron, podemos apoyar nuestro planeta y de verdad que estos hombres son admirables. Podemos apoyar a las comunidades indígenas y ya vieron todo lo que se está haciendo en el nuevo San Juan Parangaricutiro. De verdad, espero que ustedes así como ellos sean completamente responsables de lo que está pasando con nuestro planeta, con nuestro medio ambiente y que también, por supuesto, ayudemos a la economía de estas comunidades indígenas. ¡Mijitos, gracias! ¡Despídanse! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias!